sufrió la línea Cañolimón-Crabonorte, lo que la dejó fuera del servicio desde las 11 y 47 de la mañana de este 9 de septiembre. La fuerte lluvia se enlazó en el incremento de nidos en la estructura de retención habría originado las fallas. Asimismo se dio a conocer que en el armovirizó dos grupos de trabajo desde la capital del departamento para realizar labores de inspección y reparación desde el sector Caraño hasta el municipio de Cravo Norte. De la misma manera se informó que desactivaron el plan de contingencia para prestar el servicio de energía racionada con plantas generadoras desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Sin servicio de energía eléctrica se encuentra el municipio de Cravo Norte y su área rural por las fallas presentadas en la línea, mientras se trabaja de manera ardua para restablecer el mismo lo más pronto posible.